Yo lo he dicho mil veces, desde que Selena tuvo esa lucha en Puerto Rico, frente a Rhea Ripley por el campeonato, esta mujer nunca volvió a ser la misma, se siente tan segura que ella piensa que puede controlar al mundo, eso está bien, está bien que uno en la vida se sienta confiado, eso está bien, pero hay límites, Selena, hay límites. Y, 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 sin embargo vean como le mete mano y mano y mano, a Bailey de Damage Control, y, y, Selena con las pinzas, y realmente toma control, sí, es de que controla los daños, afuera Dakota Kai, la campeona Sky, y ojo, yo soy un hombre que aplaude la historia, haber visto a Charlotte Flair otra vez campeona, hubiese sido algo, uno, dos, hubiese sido algo maravilloso para su carrera y para todas las mujeres, no solamente las de WWE, sino para todas las mujeres atletas en el mundo, porque es un logro que todas van a sentir como de ellas, y eso yo lo aplaudo, ¡eh! Busca Bailey to Bailey, la navajita, progresión de parte de Selena, Selena Vega, Selena Vega buscando separación, ¡Vamos Ancadilla para la modelo a seguir! ¡No! ¡La boca Valgar! ¡La boca Valgar! ¡Y! ¡Bueno! ¡Ja, ja, ja! Su propia versión de 6-1-9. Se nota que ha estado entrenando con el maestro Rey Misterio. Directamente a la cara. A pesar de que Dakota quiso meter la cuchara en la sopa, viene por el aire. ¡Ah! ¡Dios mío, la madre! ¡Uno, dos, tres! ¡De las meteoras! ¿Lo vieron? ¿Cómo ponen las rodillas? Lo quiere volver a hacer, lo quiere volver a hacer. Busca una rana envenenada, el árbitro lo dice la campeona. ¡Salte, salte, salte! Pero, Selena, no hagas eso, que son más que tú, Selena. Son más que tú, Selena. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Oh, directamente, Karina! ¡Esta saladita al fondo del mar! Para la victoria, enganche con uno, dos, y tres. Aquí está la ganadora. ¡Baili! ¡Baili! Aquí viene lo más duro. El combate terminó. El combate terminó, ya son tres, y Selena está sola. Oiga, ¿de verdad pensaron que iba a ser distinto? ¿De verdad? No me digan ustedes que son tan ingenuos. ¡Charlo Flair! ¡Charlo Flair! ¡Charlo culpa! El damage control de que no pudo hacer historia el sábado pasado en Path Lane. Y no se va a quedar tranquila. Con la capacidad de Charlo Flair y todo lo que puede seguir entregando a la industria, no digo 15, no digo 16, lo digo muchos más. por ella y repito, por todas las atletas del mundo. Y estamos en la primera temporada de Fridayness.